Intendente, ¿nos escucha bien ahora? Ahora lo escucho bien, perdón por la falta de conectividad. No, por favor. Cuéntenos, allí estábamos hablando sobre los números de la temporada, ¿cómo va la cumbre? Bueno, les comentaba que bueno, hemos tenido una muy buena temporada, no ha sido quizá una temporada récord como esperábamos posterior a las aperturas turísticas, donde se ha ido rompiendo la estacionalidad, donde mucha gente estaba eligiendo localidades como la nuestra, pero en términos de números, hablando con los actores que hacen la actividad turística como la actividad gastronómica, han trabajado el doble de lo que se trabajó la temporada pasada. Bien, y en cuanto a lo que es el balance general, si bien todavía falta la mitad de febrero, más allá de que no hubo récord, ¿podemos decir que es positivo? Sí, por supuesto que sí. Hemos tenido fines de semana entre el 85 y el 95% de ocupación hotelera, donde mucha gente también ha elegido nuestro destino para venir a pasar el día, para venir a disfrutar de la astronomía, de las actividades culturales, de las actividades deportivas y de aventura, como las que tenemos en el mirador de Cuchicorrel para hacer para el pendiente y a la del pismo, en el aerodromo local, el golf club, y después actividades al aire libre, muchos senderos para poder realizar una actividad que está muy bien vista ahora y que se disfruta mucho en nuestro destino también. También hacíamos referencia recién a que algo muy elegido por los turistas a la hora de visitar la cumbre es la Reserva Caraya. Sí, sí. Es un lugar realmente hermoso, que mucha gente lo viene a disfrutar, sobre todo la familia, que viene a hacer el recorrido, a disfrutar de esa reserva del mundo, que está también cuidada y también trabajada por la gente que la tiene en cargo. Pablo, ¿cómo está la situación hoy por hoy de la pandemia allí? Digo, un panorama general, te estoy pidiendo, desde cuánto es la necesidad de los ciudadanos de testearse, ¿cómo es la aceptación de la vacuna en general? Si es bastante la población vacunada, por supuesto, si tienen internados también. ¿Cómo es un panorama general de cómo se vive la pandemia hoy, en estos momentos, en la cumbre? La verdad que, por suerte, la cantidad de casos positivos han bajado considerablemente en las últimas semanas. Hoy solamente tenemos 28 casos activos en nuestra localidad. De haber llegado a 500 al principio de esta variante Omicron, no, a lo largo del mes de diciembre y principios de enero, posterior a la fiesta. Así que, por suerte, estamos tranquilos. No tenemos vecinos que estén con complicaciones. Nuestros vecinos están acudiendo a la campaña de vacunación, que estamos cedando adelante con muchísimo esfuerzo. Colocamos en la primera, segunda y tercera dosis. Los testeos también han bajado considerablemente en las últimas semanas. Así que, bueno, estamos, por suerte, tranquilos con la situación sanitaria. ¿Cómo fueron esos meses, sobre todo de diciembre y el arranque de enero, en esto de decir, la cumbre es un componente muy fuerte de ingreso económico? Es, sin dudas, el turismo. Pero, por otro lado, los ciudadanos que viven aquí durante todo el año, no se los puede poner en riesgo, digo, de decidir, de hacer una apertura total con, obviamente, las medidas sanitarias o hacer algún tipo de restricción. ¿Cómo fue esa decisión desde la Intendencia? Bueno, tratamos de hacer un balance de todo con un gran esfuerzo, con un trabajo enorme por parte del personal de salud, con campañas de testeo masiva, no solamente en nuestro hospital municipal, sino que pusimos puntos de trabajo también y de testeo, avanzando también con más horas en el tema de vacunación, un mayor horario en el tema de vacunación. Y eso hizo que, bueno, con el cuidado también permanente a aquellos vecinos que iban dando positivo con el control que se realiza desde el equipo de salud, hizo que, bueno, pasáramos, por suerte, este tiempo, esta variante, que no ha sido tan terrible y nos ha golpeado tanto como si no había sido la variante Delta. Muchísimas gracias por esta comunicación, Intendente. No, muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!